La misión por mejorar la cara de nuestra comuna no se detiene. Es así como la Municipalidad de La Pintana y el Liceo Capitán Ávalos han podido presentar una nueva imagen a sus estudiantes y cuerpo docente. Las obras las empezamos a inicio de julio de este año y al día de hoy están finalizando. Las intervenciones que se hicieron fueron principalmente cambiar de las cubiertas de los módulos principales. Se cambiaron las cubiertas, se reforzó la estructura, se hizo un patio interior de baldosa con pozos de absorción, solución de aguas lluvias y también se intervino la cancha que estaba en malas condiciones, se instaló un material superficial plástico con la demarcación de la deportiva. Los arreglos fueron recibidos de buena manera, destacando el gran cambio que generó para el esparcimiento de los niños y niñas. Ha sido maravilloso, o sea, para los chiquillos ha sido súper gratificante ver su colegio bonito, con espacios verdes y creo que nos ha ayudado un montón a enraizar más este sentido de pertenencia que tienen los chiquillos en el colegio. Este esfuerzo realizado a través de la Secretaría de Planificación Comunal, la Dirección de Obras y el Departamento de Educación, permite llevar poco a poco este tipo de avances a más colegios de La Pintana. El motivo principal es mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros educacionales. La idea es mejorar lo que tiene que ver con la aislación acústica y térmica y por lo que sé, el Departamento de Educación sí está haciendo nuevos proyectos que llevan a ese mismo objetivo. La mejor inversión posible es en los niños y niñas que son el futuro de nuestra comuna y que de a poco se van sintiendo más felices y más cómodos con su formación en los colegios municipales de La Pintana.